El primer homicidio se presentó en esta vivienda ubicada en el barrio El Prado. Hasta el lugar llegó el sicario y le propinó varios impactos con arma de fuego a un hombre, quien quedó tendido en el corredor de la casa. En el hecho, su compañera sentimental resultó herida en una pierna. Exactamente la esposa de la persona fallecida tuvo una lesión por impacto de arma de fuego en una de sus piernas y fue trasladada a la clínica de la municipalidad. El otro homicidio se presentó en el barrio Las Malvinas. La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Arrieta Juanes, de 34 años de edad. Según testigos, a la víctima la venían persiguiendo y cuando llegó a este lugar lo ultimaron. Sí, en los dos casos han llegado personas hasta, por lo menos en el del Prado, hasta la vivienda y en este, pues, esto ya es zona semiboscosa, donde arremeten contra la integridad de estas personas con armas de fuego, causándoles así su fallecimiento. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de estos dos homicidios. Esto de la información para Teleantioquia Noticias, Seder Narváez, desde Caucasia.